Desde que la tecnología llegó, estamos más comunicados, pero es realmente así en todas las personas. Miren, acabo de llamar al profesor, que tienen ahora, no puede venir, tuvo un problema familiar y es imposible que vengan ahora. Así que yo justo tengo que atender a unos padres ahora, así que me voy a 10 minutos, yo vengo enseguida. Pórtense bien, quédense tranquilitos así como están ahora, perfecto. En 10 minutos estoy acá con ustedes, ¿sí? A ver. A veces nos aislamos por el uso excesivo de la tecnología. No, 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 no. No, 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 no. Y nos damos cuenta demasiado tarde de que nos estamos quedando sin gente alrededor, ¿no? No, 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 no. ¿Sí? ¿Estás acá hoy? Sí. Che, ¿sabés? Hoy no puedo ir a la escuela porque estoy engripado. Bueno, ¿podés traer lo que hicieron hoy? No, no puedo. Yo no tengo chocho y tengo que compartir. Sí, pero su casa vio de 8 cuadras. No, sí no puedo, creo que está en casa y justo chocho y le me faltó. Bueno, está bien, entonces se la pido a Martín o a Frank. Nos vemos. ¿Voy? Vení, vení. Venga. 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 Sí, Javi. No, no puedo porque hacen un trabajo práctico, pero la fía y lo tengo que entrar mañana. ¿Pediste la Valentina? Vista, vale. ¿Por qué le hiciste eso? Que podíamos hacer eso. ¿Por qué? Si cuando nosotros lo necesitamos nunca está. ¿Qué te jodan? ¿Y por qué? ¿Se han escuchado? Igual no dijo ninguna mentira. Bueno, ¿puedo decir? No. Si un juego está tomando el control de tu vida, ya no es un juego. Busca ayuda y dejate ayudar. Todos me decían que tenían un problema, pero yo no les daba bola. Mis amigos empezaron a dejarme de lado y con esa actitud pude darme cuenta de que estaban en una adicción. Porque es una adicción, aunque no lo parezca. Pero con la ayuda de mis viejos y mis amigos pude salir. Y vos también podés salir. Che, acá ponés la plena de platito, vamos. Vale, vale, vale. No voy a dormir, voy a vertir, deslizando por la vida, como entre nieve y sal. No voy a dormir, voy a dormir, deslizando por la vida, como entre nieve y sal. No voy a dormir, voy a dormir, deslizando por la vida, como entre nieve y sal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.